Ariel Osatengui, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos a dos semanas de las PASO, donde vos sos, en primer término, candidato del Frente de Izquierda Unidad. Así es, voy como candidato a diputado, en primer término, de este Frente de Izquierda Unidad, que es el Frente de Izquierda y de Trabajadores, que ya se venía desarrollando de distintas fuerzas como el PTS, el Partido Obrero o Izquierda Socialista. Ahí ha incorporado nuevas fuerzas de izquierda, como el caso del MST, y hemos conformado este Frente de Izquierda Unidad, llevando a Nicolás del Caño y Romina del Pla como nuestra fórmula presidencial. Bien, porque en las elecciones provinciales ustedes fueron separados. Claro, fuimos como Frente de Izquierda, a otras fuerzas como el caso del MST, tenía su propuesta, y en este caso, para las elecciones nacionales, hemos hecho un acuerdo, una alianza, que tiene como denominación este Frente de Izquierda Unidad, que está dando la batalla en todo el país. Sí, porque ustedes no tienen interna, no hay dos listas, hay una sola, pero tienen que llegar al 1,5% del padrón electoral. Claro, es una lista de consenso, y nosotros, obviamente, que ese 1,5%, que nosotros siempre hemos estado en contra, pero lo vamos a pasar cómodamente, porque, bueno, tenemos una trayectoria... Por separado, en las elecciones provinciales nos llegaron al 1%. Pero las elecciones provinciales y nacionales siempre tienen características distintas, y en el caso de las nacionales siempre se ha pasado, y obviamente tiene que ver con la militancia, la trayectoria, el reconocimiento de la sociedad en una tremenda situación que vive la provincia y el país, de una crisis brutal, que quiero señalar que, para nuestro punto de vista, no es solamente Macri, sino que la está llevando adelante, acompañado por Mansur, por Jaldo, por el conjunto del peronismo que le votó las leyes durante estos cuatro años en el Congreso. No hay que olvidarse de esa situación. Bien. Vamos a la posición sobre los temas que se pueden llegar a discutir, Ariel Osatink, en el Congreso. Si vuelve el tema de la propuesta de la legalización del aborto, ¿cuál sería tu posición? El Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza que acompaña incondicionalmente los derechos de las mujeres, y obviamente somos partícipes del movimiento de mujeres. En ese sentido, nosotros somos partidarios del aborto legal, seguro y gratuito, porque en este país hay que entender que hay medio millón de abortos clandestinos. Es una de las principales causas de muerte materna. Tenemos miles de mujeres, sobre todo las mujeres más pobres, que mueren por el aborto clandestino. ¿Queremos que vivan o queremos que sigan muriendo? Nosotros queremos que vivan. Por eso nosotros planteamos que hay que tener aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual para decidir. Es nuestro planteo y sobre eso nosotros batallamos. Sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, si lo tuvieron que votar. No, tanto la Unión Europea como el Mercosur son obviamente alianzas que se hacen comerciales que responden a los intereses de los capitalistas. Yo quiero que se reflexione lo siguiente. Acá hay dos fórmulas como Macri o Pichetto, o como Alberto Fernández o Cristina. Ambas no sacan los pies del plato. ¿Qué te quiero decir con eso? Son variantes del Fondo Monetario Internacional que pretende seguir adelante con el ajuste en función del pago de una deuda que consideramos que es usuraria. Entonces nosotros obviamente somos una variante que batalla contra estas fórmulas capitalistas. Somos una alternativa de independencia política de los trabajadores. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de organización capitalista, sino que planteamos otro tipo de medidas. Y obviamente nuestro planteo es salario igual a la canasta familiar, 82% móvil, terminar con los despidos y suspensiones. En este país se están cerrando fábricas todos los días. Mirá el caso de la empresa Luque, mirá los trabajadores azucareros. ¿Cuál es la salida? Lo que plantea Macri, Alberto Fernández, bajo ningún punto de vista. Ellos van a agravar la situación con la reforma laboral y previsional. Nosotros lo que queremos es que haya leyes urgentes en favor de los trabajadores, de las trabajadoras. Por eso acá hay que poner un plan de obras públicas en pie. Hay que industrializar la provincia y el país. Hay que crear fuentes de empleo genuino. Esa es nosotros la perspectiva que vemos. En un cuadro social, tremendo. Pobreza, solo 10 puntos en un año ha subido en Tucumán. Precarización laboral, 50% de los asalariados en negro. Desocupación, más del 10% ya. Es una situación de miseria social, de deterioro laboral insoportable. Sí, las condiciones económicas en las que Macri deja a la población son peores de aquellas que encontró. Yo creo que hay que reflexionar que es lo siguiente. Cristina, candidata a vicepresidenta. No va de presidenta, va de vicepresidenta. Está dando la señal junto a Alberto Fernández, que van a llevar adelante las negociaciones con el FMI si es que ellos resultan electos, por ejemplo, en las elecciones. Cristina pagó 250 mil millones de pesos de nueva deuda externa. Macri aumentó en 160 mil millones. Es una hipoteca realmente insoportable. Por eso creemos que hay que dejar de pagar esa deuda, porque el ahorro nacional, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a industrializar la provincia y el país. Ahora, cuando dejamos de pagar la deuda nos ha ido mal, ¿no? Porque es romper las reglas de juego del mundo. Nadie nos obligó a ir al fondo monetario. Pero ¿no fue bien pagando? Hace poco celebramos 200 años en este país, hace un par de años atrás. ¿No fue bien pagando hace 200 años la deuda? No, tiene que ver con... 60% de dólares pobres. ...una pauta de corrección. A ver, uno debe pagar las deudas. Bueno, pero el tema cuál es. La deuda no la tomó el pueblo trabajador. La deuda la tomaron los empresarios. Hubo personajes como Cavallo, que la estatizaron en su momento, nos prestan 3, pagamos 5 y debemos 7. ¿Cómo puede ser? Acá hay que reflexionar de que hay que cambiar y reorganizar económica, social y políticamente la provincia y el país. Y el ahorro nacional, o sea, la plata ¿dónde tiene que estar? Para triplicar los presupuestos de salud y educación pública. Para generar empleo a través de viviendas populares, de obras públicas. Para tener nuevamente industria. Ahí tiene que estar el ahorro nacional. ¿Cómo puede ser que el FMI nos preste 60.000 millones de dólares para financiar la fuga de capitales? Hay que terminar con eso. Bien. Si se plantearía una ley de legalizar el consumo de marihuana, ¿cuál sería la posición de ustedes? Bueno, nosotros estamos en contra de eso y con respecto al narcotráfico, lo que quiero señalar es lo siguiente. Se ha expandido tremendamente la provincia. Pero ahí hay connivencia de la justicia, que garantiza la impunidad, de la policía, que perfectamente sabe dónde se vende la droga y no actúa porque es parte del negocio. Y con esto lo que te quiero señalar es que tenemos instituciones de un Estado que es responsable. El Estado es responsable de la situación. Entonces, obviamente, nosotros estamos en contra de la penalización, de quienes consumen, obviamente, pero creemos que no se ataca acá el principal problema del narcotráfico, porque los poderes del Estado, el poder político, la justicia, la policía, están entrelazados, tienen vínculos. Y esto demuestra el grado de descomposición al cual han llegado estas instituciones. Si a qué hubiera jueces y fiscales, por ejemplo, electos por el voto popular, irrevocables. Tienen que ser revocables. Tenemos casos de fiscales como Albaca, por ejemplo, involucrado en el encubrimiento del asesinato de Paulina Levos. Ahora el 20 de agosto se fija fecha y modalidad del juez. Pero fue premiado con una jubilación de privilegio. Es una locura. Los policías responden con gatillo fácil, con zonas liberadas. Hay que desmantelar las fuerzas represivas. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con esa postura que tiene Patricia Bullrich, de este nuevo servicio cívico-social. Ustedes no están de acuerdo. No, porque pretende que los jóvenes entre 16 y 20 años vayan ahora a formarse con la gendarmería responsable del asesinato de Santiago Maldonado. Una gendarmería que está vinculada a las redes de trata, al narcotráfico. ¿Qué valores puede dar la gendarmería que está vinculada con estos delitos? Yo creo que hay que desmantelar. ¿Y aunque sea voluntario? No, hay que desmantelar la gendarmería. Le preguntaron a la gendarmería cuáles serían las actividades que llevarían adelante. Bueno, participar en marchas militares. Hace poco leí una noticia en Salta que la gendarmería vendía cosas que venían de los allanamientos. Bueno, no podemos tener esa fuerza. Yo creo que con el tema de la inseguridad... Bueno, acá pasó lo mismo cuando quien estaba al frente de gendarmería después terminó siendo uno de los miembros de seguridad del Perón, que tuvo una causa abierta por ese tema que después finalizó absuelto, pero habían desaparecido miles de bolsos, ¿no? Bueno, por eso, porque es un nivel ya de descomposición. Por eso nosotros planteamos que hay que desmantelar las fuerzas represivas y poner en pie otro tipo de fuerza de seguridad. El Estado falla en eso. El Estado es absolutamente responsable. Cuando incauta las cosas uno no sabe dónde termina. Cuando de pronto secuestran las motos uno va y encuentra que las motos donde están guardadas le faltan las mitades de los elementos. Pero no solamente eso. Fíjate el caso de Paulina Levos y tantos cientos de casos que hay de impunidad. La madre de Diana Garnica, que está luchando por su aparición con vida, denuncia a las redes de trata. La madre y abuela de Milagro Avellaneda y Benicio. Bueno, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas. Bueno, vos fijate esto. Un Estado que dice, habla de la violencia contra las mujeres. Bajo ningún punto de vista hace nada para terminar con los femicidios, para terminar con esa violencia contra las mujeres, sino que al contrario, es responsable. Nosotros planteamos que tiene que haber presupuesto, pero somos partidos de que haya un consejo consultivo, un consejo de mujeres, electas por las propias mujeres, para que puedan dar una salida y que puedan tener con presupuesto realmente, para terminar de una vez por todas. Tiene que haber prevención, obviamente. Son las propias mujeres que tienen que elegir sus representantes en un consejo, obviamente, y de esa manera poder llevar adelante de fondo una salida a la grave situación. El Estado responsable lo sabemos absolutamente. Todos los 8 de marzo, los 3 de junio, estamos en las calles siempre planteando el ni una menos. Bien, si ustedes siempre acompañan a las víctimas que sufren una justicia que no da respuesta, que pareciera una aristocracia intocable y poco eficiente. Fíjate Dilela, fíjate Dilela ahora. Sí. Tenía prisión preventiva y ahora está en libertad de vuelta. Se está pelando esa... Y es responsable, es responsable de lo que pasó, de encubrir. Bueno, de los condenados... De encubrir. Es la máxima responsabilidad. Está totalmente demostrado esto. Sí. Para terminar, ¿qué oposición tenés respecto a lo que están haciendo los comandantes de Aerolíneas Argentinas que por micrófono, cuando termina el vuelo, le explican a la gente que la tienen en un avión, le explican al pasajero cuál es el problema gremial que tienen? Mirá, yo creo que los trabajadores, al igual que el conjunto de los trabajadores de este país, tienen una problemática, que es el tema de que acá se viene la reforma laboral para atentar contra los convenios colectivos de trabajo, para precarizar aún más las relaciones de trabajo, para bajar aún más el salario. Vos fíjate cuánto están dando de porcentaje de aumento. Pero hay lugares y lugares para debatirlo. ¿Cómo? Que hay lugares apropiados y otros inapropiados para debatirlo. Bueno, pero la realidad es lo que yo creo que están desmascarando los pilotos, digamos, el conjunto de los trabajadores de distintas luchas. Es decir, yo mencionaba un caso, pero yo te puedo decir los de la empresa Luque, que están en lucha en la provincia por su fuente de empleo, o los trabajadores azucareros del Marapa, del Santa Bárbara, del Concepción o del Ingenio San Juan, con quien estamos nosotros absolutamente solidarizados, están saliendo a luchar porque hoy en día están alertando de una situación grave laboral que están sufriendo y lo que nosotros queremos sumar a eso es que acá va a ser mucho más grave, porque acá están en carpeta la reforma laboral y previsional. Vos sabés que el FMI dijo que hay que avanzar con las reformas. Significa aumentar la edad para poder jubilarse a 70 años. Significa terminar con el 82% móvil, con los convenios colectivos de trabajo. Se puede decir, hay que luchar contra el trabajo negro o aumentarlo. 50% de los asalariados en negro en esta provincia. Acá hay que defender los convenios colectivos de trabajo, defender los derechos laborales, luchar por el salario y el Frente de Izquierda Unidad está comprometido en esa perspectiva. Nosotros obviamente queremos que la crisis la paguen sus responsables que son los capitalistas, bajo ningún punto de vista que la sigan descargando sobre las espaldas de los trabajadores. Ariadne Osatik, muchas gracias. Gracias a vos. Nos despedimos de acá hasta siete días. Nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, durante este lapso, nos encontrarán en las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, como en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!